La Cámara de la Cámara Aquí. No, aquí. ¡Ay! ¡Ay, sí, sí! Aquí. ¡Ay, sí, sí! Aquí. ¡Ay! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Con esta parte del brazo. ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí! ¡Tíreme! ¡Ay, no! ¡Tiene que tirarme! ¡Ah! ¡No! ¿Se pasa? ¡No! ¡Estamos aquí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Vale! 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 ¡Aquí no! Aquí. Ahí, ahí, A. Sí, señor. Aquí. La otra no resta. Ahí, sí. Sí, señor. Tú atacas. Ahí, señor. Aquí. Ah. Ahora yo solo me ataco y tú solo me atacas. Perdón, yo solo me ataco y tú entras dentro. Tira el brazo. Ahí se ve. Entonces yo ataco. Ahí. Ahí. Uno, dos. Ahí. La mano. Aquí. 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 Ahí se ve. Despacito, para que intenta. Ahí se ve. La mano sale. Aquí. Aquí se ve. Ok. ¡Gracias!